Bueno, tenemos esta información que tiene que ver justamente con lo que la familia del chico marín víctima de Papo Morales está tratando de solicitar la investigación y que haya justicia en esta historia. Historia que tiene que ver justamente con hechos de violencia, hechos que en varias ocasiones ya se advirtió que era una persona que podría cometer un hecho de esta naturaleza y finalmente, lamentablemente, terminó haciéndolo. Lo tenemos justamente a nuestro equipo de exteriores que está siguiendo de cerca esta historia. Comentanos, por favor, Raúl, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. A todo el equipo de 24 horas, nosotros llegamos hasta la casa del padre, en este caso, de Fabián. Él manifestó de que están ya cansados de que Papo Morales no vaya a prisión. Según lo que comentaba el abogado de la familia, es que este hombre tiene que esperar un protocolo de al menos 10 días para ir a prisión, lo que le comentaron de última los abogados. Además, relató con mucha indignación de que no puede un hombre cegar la vida de una persona tan joven como era Fabián Marín, un joven lleno de vida, de esperanza. Toda la comunidad vino hasta la calle Venezuela para poder marchar en esta caravana que va a ir por España, luego por Mariscal López y terminando en la costanera de Asunción. Más temprano, nosotros estuvimos hablando con el padre Robert Fabián Marín también, y mencionaba con mucha indignación y el dolor que representa todavía la muerte de su hijo. Pedimos justicia ya, esta clase de escoria para la sociedad no puede estar suelto jamás. Ya lastimosamente este crimen se pudo haber evitado, pero como esta clase de asesino cobarde tiene contactos ahí en la justicia, entonces estuvo suelto hasta... pero esta va a ser la última vez también. Yo no voy a volver a permitir que este infeliz desgraciado que enlutó toda una familia, ¿verdad? No voy a volver a permitir, no voy a permitir a que este asesino vuelva a andar por las calles de nuestro querido Paraguay. Hasta el momento, ¿qué sabes de cómo se encuentra la situación procesal? ¿Te informaron algo de cómo ya se fue a la penitenciaría? ¿Ya lo imputaron? En realidad a mí mis abogados me comentaron de que existe un protocolo de 10 días para poder remitirlo a la penitenciaría, ¿verdad? Yo no sabría, a lo mejor por el COVID es que existe ese protocolo, pero vamos a esperar que se cumplan los 10 días y pasado eso ningún minuto más, este asesino debe estar adentro, al fondo y sin ningún privilegio, sin ningún privilegio por sobre todas las cosas. Ya basta de ser David y nada de andar bien a platazo limpio como se suele hacer normalmente, ¿verdad? Eso sabemos todos cómo se vive ahí. El que tiene plata vive como si fuera en un hotel y basta de eso, basta de eso. Y justicia para Fabián Marín, justicia para Fabián Marín. Esto no queda impune. Pasado el plazo de los 10 días de espera para que vaya Papo Morales a la penitenciaría de Tacumbú, ellos van a ir con todo nuevamente para exigir de que se cumpla con la ley. Papo Morales recordemos que ha zafado de muchas causas. Una de las causas que tendría pendiente Papo Morales es una de CACUP por coacción grave. En esa causa él fue beneficiado por una medida alternativa a la prisión. ¿Qué pasó? Esa causa quedó revocada porque uno de los requisitos era que él no cometa ningún hecho punible. Y ahora cometió este hecho punible que es contra la vida de Fabián Marín y le revocaron esa medida alternativa a la prisión que tenía en la causa de CACUP. La causa más grave ahora se está estudiando que es la del asesinato a este joven de 23 años. Recordando que sucedía en este caso frente a una conocida bodega cuando este hombre llegó allí en compañía de su novia Cintia Burgos y de esa manera sesgaba la vida de Fabián Marín, un joven de tan solo 23 años lleno de vida. Su papá también decía que no pasaba una noche, que no lo recordaba. Hasta incluso decía él, Carlos y televidentes, que hasta el momento no cree todo lo que está pasando. Y es por eso que hoy marchan en una caravana para poder decir justicia para Fabián que se cumpla y que este hombre no salga más de manos de la justicia porque muchas veces ya virló a la justicia, ahora esperan que se cumpla. Exactamente, Raúl. Recordemos que él tiene varias causas, por eso al arranque justamente comentaba que fue una situación bastante complicada al burlar en varias ocasiones a la justicia, al sistema en sí porque se sabía por los antecedentes de que era una persona violenta. La causa que vos estás comentando, que es en la zona de Cordillera, hay que sumarle que él estaba ahí nada más a la vuelta de un juicio oral por aquel caso donde el capatá del establecimiento de su mamá lo denunció por homicidio en grado tentativa. Aquí la famosa imagen con un arma larga a orillas de un arroyo disparando en el pie y él corriendo, prácticamente en posición de ejecución pidiéndole por favor por su vida. Imagen que se viralizó, que terminó imputado y estaba nada más a un par de semanas para un juicio oral. También con antecedentes de violencia familiar, estafa. Creo que tenía más de una docena de hechos con la justicia, justicia que finalmente nunca pudo exactamente con él ni tenerlo entre las rejas, siempre con algún tipo de artimañas burlaba justamente la cárcel. Finalmente, ¿dónde él hoy está guardando reclusión, Raúl? Según lo que decía el padre Robert Marín, él está ahora en la comisaría guardando reclusión de manera momentánea, guardando el plazo de 10 días que le dijo los abogados que llevan la causa en este caso de Robert Marín para tratar de que después ya pase directamente a judiciales y de judiciales a la penitenciaría de Tacumbo. Según también la información que nosotros manejábamos es de que supuestamente él ya tenía que pasar a Tacumbo, pero con este protocolo sanitario que él debería de someterse además de los problemas de salud y también una supuesta adicción, él aún no pasaba a Tacumbo por la causa anterior que veníamos mencionando, que le revocaron la que tenía en Cacupé. Él estaba beneficiado por medida alternativa a la prisión, pero le revocaron y él directamente ya tenía que pasar a Tacumbo. Sin embargo, aún no ha sucedido eso, Carlos. Bueno, de hecho, vamos a seguir de cerca esta historia que tiene que ver justamente con Papo Morales, que está allí nada más bajo la lupa de la investigación policial y fiscal, y también aguardando qué decisión finalmente toma la justicia de remitir inmediatamente a una cárcel, ni bien concluya estos días previos de 10 que establece justamente antes de su remisión, porque ya la defensa argulló problemas de salud, la adicción en proceso justamente complicado, incluso mal de Parkinson, un montón de argucias para tratar de frenar su remisión a una cárcel, cosa que veo poco probable que suceda. Raúl, gracias por este reporte, buen resto de jornada, buenas noches.